Hola a todos, en el siguiente video tutorial vamos a explicar cómo detectar errores o conflictos, ya sea de un plugin o de algún módulo instalado en nuestro sitio web mediante la herramienta Firebook. Firebook es una extensión de Firefox creada y diseñada especialmente por desarrolladores y programadores web para depurar, monitorear el código fuente ya sea CSS, HTML y Javascript. En un anterior artículo de WebEmpresa ya habíamos indicado cómo mediante esta herramienta modifica la apariencia de una plantilla, el artículo escrito por John Marreros. La extensión se la puede descargar en los complementos de Firefox y se la puede añadir mediante este enlace, el cual aparecería una vez instalado en la parte superior derecha. Bien, ahora nos vamos a un ejemplo, si nos vamos a el pack Tienda Tiris e ingresamos a un producto, por ejemplo en esta camiseta, efecto lavado, si nosotros presionamos en la imagen se abrirá con un efecto de Lightbox y si agregamos al carro nos debería aparecer esta ventana emergente donde nos indique si podemos ir comprando o mostrar el carro. Este es la plantilla de demo del pack de WebEmpresa, vamos a ir a otra plantilla, bueno en este caso es la misma plantilla pero con algunas extensiones ya instaladas, pero vamos a detectar el error, por ejemplo si ingresamos a esta camiseta, vamos a ver que al presionar en la imagen nos sigue mostrando el Lightbox correctamente, sin embargo si presionamos en añadir al carro no se está afectuando ninguna acción, si actualizamos el sitio web y visualizamos el carro, vemos que el producto si se ha agregado pero no nos ha aparecido ninguna ventana emergente, entonces de como descubrir el conflicto, simplemente activamos el feedback y vamos a utilizar la pestaña de consola, para poder visualizar las librerías que cargan, vamos a actualizar el sitio web y se van a empezar a cargar las librerías de Javascript y vamos en este momento a reproducir el error, como si añadimos al carro, nos indica que ha ocurrido un error de librería, el cual dice que no está definida esta variable, entonces para poder detectar esta línea de código de Javascript con archivo, vamos a ingresar en el enlace y en la parte superior vamos a ver una lista, en la lista si vemos está marcado mediante un visto, el cual nos dice que está entrando en conflicto con este archivo en esta ruta, sin embargo esta extensión simplemente es un archivo, no está entrando en conflicto con algún módulo o algún complemento, vamos a navegar nuevamente sobre la consola y vamos a proseguir con la siguiente línea el cual nos dice que hay un problema de jQuery, entonces ingresamos a este archivo de Javascript también presionamos en la lista y nos dice que está afectando al módulo SC Login entonces en este caso si está entrando en conflicto con un módulo vamos a proceder a desactivar este módulo para ver si entra en funcionamiento nos vamos a la administración, extensiones, gestor de módulos y vamos a buscar el módulo de login vamos a filtrar por login efectivamente tenemos aquí un login que hemos descargado lo hemos instalado y al parecer nos está produciendo problemas vamos a despublicarlo vamos nuevamente a cargar el sitio web vamos a activar el Firebook vamos a nuevamente reproducir la acción para ver si se carga la librería vamos a añadir al carro y verificamos que efectivamente este era el módulo que estaba produciendo el problema ya vemos que la ventana emergente se está mostrando y no tenemos ningún problema si nosotros seguimos visualizando el código vamos a verificar que no existen inconvenientes vamos a recargar vamos a presionar nuevamente en la línea para poder nuevamente reproducir el error regresamos a la línea y vamos a ver que ya nos está produciendo el error con ningún con ningún módulo o alguna extensión o plugin que hemos instalado cabe recalcar que no significa que porque están cargando estas librerías en un error no siempre va a mostrarse alguna inconsistencia por esta lectura ¿cuál sería la solución en este caso? es muy complicado poder resolver este tipo de conflictos por lo que la manera más sencilla de poder solucionar este tipo de problemas es simplemente buscar otro módulo que realice el mismo funcionamiento mediante el Joomla Extension Directory donde encontraremos otros accesos de usuarios con las mismas funcionalidades y que no produzcan conflictos como los que hemos visualizado entonces de esta manera hemos podido solucionar un problema de conflicto ya sea de JavaScript o JQuery por medio de la herramienta de Firebook espero que este video tutorial les haya sido de mucha utilidad y esta ocurrile que no te quede que no te quede la sancionada que no te quede siempre suficientemente como los que